De esta manera, con este paro de docentes en la provincia de Buenos Aires este jueves, también están llevando a cabo medidas de fuerza, empregados estatales, bonaerenses, judiciales, aquí los detalles. Jueves de paro y movilizaciones. El Frente Gremial Docente de la provincia de Buenos Aires ratificó el paro de 24 horas para este jueves ante la falta de respuestas del gobierno provincial al reclamo de reapertura de la paritaria salarial. La medida, que dejará sin clases a todos los alumnos bonaerenses, se suma al paro de los médicos, los empleados judiciales y los estatales que en este último caso adhieren a una medida convocada a nivel nacional por ATE. Los gremios en conflicto finalizarán la jornada de lucha con una gran movilización a Plaza de Mayo para exigir la reapertura de las paritarias, salarios dignos y el fin de los despidos y de la precarización laboral. También el Gremio Docente de Entre Ríos decidió un paro para este jueves y el de Santa Fe anunció que suspenderá sus tareas por cuatro horas en adhesión al paro de ATE.